Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Temprano Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido De madrugada yo me acercaré a ti De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Para ver tu gloria y tu poder Levanta tus manos y de conmigo Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Mi socorro Mi socorro has sido tú Mi socorro has sido tú En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Levanta tus manos y levanta tu voz Levanta tus manos y levanta tu voz Dale gracias a Dios Porque su diestra Siempre nos ha sostenido Oh, tu diestra Siempre nos ha sostenido Siempre nos ha sostenido Mi socorro Mi socorro has sido tú En la sombra En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Dice una vez más Oh, tu diestra Me ha sostenido Dice una y otra vez Oh, tu diestra Me ha sostenido Es que tu diestra Me ha sostenido Tu diestra Me ha sostenido Nunca me has dejado Nunca me has abandonado Gracias, Señor Mi socorro Mi socorro Has sido tú En la sombra De tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Oh, tu diestra Gracias a Dios Porque su diestra Te ha sostenido Gracias, Señor Ay, cómo me duele estar despierto Y no poder cantar Cómo expresarte Sin palabras Que no muero Si no estás Que el tiempo pasa Y todo cambia Que lloro de soledad Que el sueño Que llevo en el alma De repente ya no está Que la sonrisa Se han marchado Mis lágrimas caerán Mis lágrimas caerán Mis lágrimas caerán Me tomará Me tomará entre sus brazos Y cada herida sanará Las herramientas del maestro Mi alma Mi alma al remendará Martillo y el mando Y mucho fuego Aunque me duele ayudar A conocerlo A conocerlo y a entenderlo A saber que nada merezco Amar es más que un pretexto Es una entrega Es un negar Más que aquel sentimiento Es la decisión Es la decisión Al cañer del maestro Vengo Allí Ahí el sol se pondrá Al cañer del maestro Vengo Carpintero Mi alma Aquí está Al cañer del maestro Vengo No importa el tiempo Que allí debe estar Al cañer del maestro Hay de aquellos días que hizo frío El sol no apareció Cuando el talento no lo es todo Y el silencio vale más Que mil palabras Sin sentido Y una vida que morirá Si tú no estás Aquí conmigo ¿De qué sirve a mí cantar? ¿Para qué la fama Y las estrellas Si el maestro aquí no está? Si el maestro aquí no está ¿Para qué decirte que te amo? Si contigo me cuesta estar Al taller del maestro vengo Pues él me curará Pues él me curará A saber que nada A saber que nada merezco Amar es más que un pretexto Es una entrega Es una entrega Es un negar Es un negar Más que aquel sentimiento Es la decisión Es un negar Es un negar Al taller del maestro vengo Allí el sol se pondrá Allí tú me hablarás En tu taller Aunque me duela Aunque me duela Yo sé que eso me ayudará Mi buen Señor Mi buen Jesús De la honra y gloria Seguro en Dios Tengo todo Eres todo lo que necesito Tú me llevas Al lugar donde encontré Descanso Renuevas mis fuerzas Tú guías mis pasos Renuevas mis fuerzas Tú guías mis pasos Tu amor inagotable es Tu bondad me persigue Te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa Para siempre En tus brazos Cada miedo y temor Se apaga Se apaga Tú me enseñas A confiar Cuando mi fe Es maya Renuevas mis fuerzas Renuevas mis fuerzas Tú guías mis pasos Renuevas mis fuerzas Tú guías mis pasos Tu amor inagotable es Tu bondad me persigue Te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa Para siempre Para siempre Aunque pase Por el valle De la sombra y muerte Yo no tengo Yo confío Tú estás conmigo Y si caigo O me pierdo Bien es alfiscarme No me olvidas Y me encuentras Y nunca te rindes Tu amor inagotable es Tu bondad me persigue Te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa Me recibes en casa Me recibes en casa Para siempre Tu amor inagotable es Tu bondad me persigue Te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa Me recibes en casa Para siempre Tu bondad me persigue Tu bondad me persigue Tu bondad me persigue Nuestros corazones Insaciable son Hasta que conocen A su salvador Tal y como somos Nos amó Hoy nos acercamos Sin temor Él es el agua que abrero Nunca más tendremos a ser Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Fuimos alcanzados Por su gran amor Con brazos abiertos Nos recibió Tal y como somos Nos amó Hoy nos acercamos Hoy nos acercamos Sin temor Él es el agua que abrero Nunca más tendremos a ser Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Tal y como somos Tal y como somos Nos amó Hoy nos acercamos Sin temor Sin temor Sin temor Tal y como somos Nos amó Y hoy nos acercamos Y hoy nos acercamos Sin temor Y Él es el agua que abrero Nunca más tendremos a ser Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo assets Jesucristo Confiamos, hay descanso en Él ¿Quién es el hombre que tuvo poder andar sobre el mar? ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir Él viene con toda autoridad y manda a calmar ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel? Caminar por entre las aguas del mar rojo Fiz un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar Al otro lado con sus pies secos pudieron cantar El himno de victoria Cuando tú estés frente al mar Y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe Solo Él abre el mar Hermano no tengas temor Si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a encontrar el himno de victoria Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando Él te ve Llama siempre a ese hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Pasa como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor el himno de victoria Del otro lado con sus pies secos pudieron cantar Cuando tú estés frente al mar Y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe Solo Él abre el mar Hermano no tengas temor Si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a encontrar el himno de victoria Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando Él te ve Llama siempre a ese hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Pasa como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor el himno de victoria Del otro lado cantó Del otro lado cantó Del otro lado cantó Del otro lado canto Aquí estás, te debemos mover Te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mí Te adoraré, te adoraré Aquí estás, te debemos mover Te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mí Te adoraré, te adoraré Te cantamos Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Aquí estás, salando mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí estás, aquí estás Aquí estás, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Te adoraré Te cantamos milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú 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 Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Solo tú, siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no, debemos mover Te adoraré Te adoraré Aquí estás, sobrando en mí Te adoraré Te adoraré Aquí estás, salvando mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás, tocando mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Tú eres la luz que brilló en las tinieblas Abrió mis ojos Vine a decir Que eres vivos Solo tú eres grande Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Tú eres el rey Tú eres el rey Grandemente exaltado Te adoraré 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 Junto a aguas de reposo me pastorará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pasos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastorará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. 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 Tú eres nuestro buen pastor, amado Señor. Este es el tiempo de levantarnos. Dios nos está llamando a la cosecha gloriosa de estos últimos tiempos para que tú y yo seamos parte vital en su obra en esta generación. ¿Por qué no cantas conmigo este canto ni de claras? Que la tierra será llena de su gloria. Alza tus ojos y mira. La cosecha está lista. El tiempo ha llegado. La pieza está madura. Esfuércate y sé valiente. Levántate y predica. En todas las naciones. En todas las naciones. En Cristo es la vida. Y será. Y en toda la tierra de su gloria se cubrirá. Como la salvación es la paz. Y será. Ah, 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 llena la tierra de su gloria y su pluridad Ah, 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 como las olas por el amar Gracias Señor, porque tú establecerás tu reino sobre cada nación Sobre cada pueblo, sobre cada ciudad Canta conmigo, alza tus ojos Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista El tiempo ha llegado, la fiesta madura Después de ese valiente, levántate y predica Todas las naciones, que Cristo es la vida Y será, ah, ah, llena la tierra de su gloria Se cubrirá, ah, ah, como las olas por el amar Y será, ah, ah, llena la tierra de su gloria Se cubrirá, ah, ah, como las olas por el amar No, no hay otro nombre dado a los hombres Es Cristo, es el Señor Y será, ah, ah, llena la tierra de su gloria Se cubrirá, ah, 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 como las olas por el amar Y será, ah, 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 llena la tierra de su gloria Se cubrirá, ah, 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 como las olas por el amar Y será, ah, 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 llena la tierra de su gloria Se cubrirá, ah, 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 como las olas por el amar Una vez más, vamos a cantar Y será, ah, 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 llena la tierra de su gloria Se cubrirá, ah, 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 como las olas por el amar ¡Aleluya! ¡Aleluya! Toda la tierra será llena de la gloria del Señor Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos Que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú Nadie como tú Bendito Dios Amante es tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es tu Nadie como tú Nadie como tú Bendito Dios Amante es tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad incomparable es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Oh, bendito Dios Oh, bendito Dios Grande es tu fidelidad Tu fidelidad es a Él Tu fidelidad incomparable es Nadie como Tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Oh, dice una vez más Tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie como Tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad El sonido del silencio El que no quiero escuchar Es aquella noche fría La que quiero evitar El sentirme descubierto Cuando el sol me quemará ¿Para qué seguir riendo Cuando siento que no estás? ¿Para qué quiero los mares Y mi barco se hundirá? ¿Para qué seguir viviendo Si a lo lejos tú estás? Que las fuerzas se me agotan Y Él está por comenzar Fue otro día en silencio El que acaba de pasar Pasan y pasan los minutos En la oscura soledad Soledad que se alimenta Del silencio de tu boca Esa boca que sonríe Pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me diste Diciendo que si mi amor Es mi amor que en ti espera Y que siempre esperará Es tu amor que me condena Esta eterna libertad Y aunque pasen mil silencios Pronto sé que me hablarás 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 El sonido del silencio Donde sé que escucharás El susurro de mi canto Y el grito de mi llamar El llamado de mi alma Pidiendo tu libertad Yo quiero seguir riendo Aunque el llanto aquí está Aunque el barco se me hunda Sé que yo podré nadar La corriente de este río A tu amor me llevará Tú eres mi fortaleza Mi escudo y mi lanza Eres todo lo que tengo Cuando siento que no estás Eres tú mi compañía En esta oscura soledad Soledad que se alimenta Del silencio de tu boca Esa boca que sonríe Pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me diste Diciendo que si mi amor Es mi amor que en ti espera Y que siempre esperará Es tu amor que me condena Esta eterna libertad Y aunque pase mil silencios Pronto sé que me hablará Pronto sé que me hablará Pronto sé que me hablará De escucharte en tu silencio Vuelve, vuelve el momento De escucharte en tu silencio Soledad que se alimenta del silencio de tu boca Esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me diste diciendo que sí, mi amor Es mi amor que en ti espera y que siempre esperará Es tu amor que me condena esa eterna libertad Y aunque pasen mil silencios Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás Háblame Señor Háblame Jesús Hablanos Jesús Hablanos Jesús Aplausos Aplausos Él es fiel Ponga sus manos en su corazón por favor Ponga sus manos en su corazón Y míreme por un momento Estamos tan acostumbrados a amanecer Que se nos olvida que el dueño de la vida Es solamente Dios Qué bueno Qué bueno Que tenemos un día más Para bendecirle Para agradecer el nombre de Cristo Es mejor estar un día en tu presencia Que mil fuera de ella Que mil fuera de ella Es mejor cantarte una melodía Que narrarte todo un cuento Prefiero aprovechar Prefiero aprovechar todo este tiempito Porque estoy acostumbrado Que mañana amaneceré Pero qué bueno que tengo un día más Para adorarte Qué bueno que tengo un día más No tengo tiempo de quejarme Qué bueno que tengo un día más Para entregarme sin reservas Es mejor estar un día en tu presencia Que mil fuera de ella Que mil fuera de ella Es mejor cantarte una melodía Es mejor cantarte una melodía Que narrarte todo un cuento Prefiero aprovechar todo este tiempito Porque estoy acostumbrado Que mañana amaneceré Pero qué bueno que tengo un día más Para adorarte Para adorarte Qué bueno que tengo un día más Para agradecerte Qué bueno que tengo un día más No tengo tiempo de quejarme Qué bueno que tengo un día más Para entregarme sin reserva Un día más Un día más Te adoro, Dios Un día más Un día más para adorarte Un día más para entregarme Un día más para quererte Un día más para estar apegado a ti Qué bueno que tengo un día más Para adorarte Qué bueno que tengo un día más Para agradecerte Qué bueno que tengo un día más No tengo tiempo de quejarme Qué bueno que tengo un día más Para entregarme sin reservas Un día más Un día más Dios rechaza oración Oración es alimento Nunca vi un justo sin respuesta O quedar en sufrimiento Basta solamente Esperar Lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos Es hora de vencer Tu alabas Tu alabas Simplemente alabas Estás llorando alabas En la prueba alabas Estás sufriendo alabas No importa No importa el alabas Al alabas Al alabas Dios va Dios va al frente Abriendo camino Al alabas Al alabas Al alabas Al alabas Al alabas Dios Él está en su silencio No importa el alabas Es porque está trabajando Basta solamente Esperar Lo que Dios irá a hacer Cuando Él siente sus manos Es hora de vencer Oh, alaba Simplemente alaba Estás llorando alaba En la prueba alaba Estás sufriendo alaba No importa alaba Alaba, alaba Él escúchala Dios va al frente abriendo camino Quebrando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él es rabata para los que confían Camina contigo llenos y de mí Te vas a tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios 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 Camina contigo llenos y de mí Y alaba a Dios No, 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 no Lutando sobre un lago, viendo el cielo azul, esta realidad me comienza a hablar de ti. Las aves muy temprano cantan tu canción, el césped del camino es un poema de tu indeleble voz que formó mi alrededor. Puedo sentirte cerca en risa y en dolor, cuando me brinca el corazón al meditar. Estás en lo profundo de que respirar con las estrellas, me hablas y cada día siento que me muestras tu bondad. Mirando al horizonte desde donde estoy, se pierde entre las nubes mi imaginación y una suave voz que comienza a hablar de ti. Las hojas van cayendo a mi alrededor, se queda en el pasado lo que me dolió y hoy puedo entender que me cuidas con amor. Puedo sentirte cerca en risa y en dolor, cuando me brinca el corazón al meditar. Estás en lo profundo de cada respirar con las estrellas, me ablas y cada día siento que me muestras tu bondad. Puedo sentirte cerca en risa y cada día siento que me muestras tu bondad. Puedo sentirte cerca en risa y en dolor, cuando me brinca el corazón al meditar. Estás en lo profundo de cada respirar con las estrellas, me hablas y cada día siento que me muestras tu bondad. Puedo sentirte cerca en risa y cada día siento que me muestras tu bondad. Y la razón con la vida tiene que dow partes. Que me muestras tu bondad. Pero como te vas a manejar. Y te fuego, que me muestras tu bondad. Te sientes en risa y cada día siento que me muestras tu bondad. Estruendo de grandes aguas Porque Señor Todopoderoso reina Porque Señor Todopoderoso reina Porque Señor Todopoderoso reina Porque Señor Todopoderoso reina Y la tierra se estremezca Con un río de alabanza Cantando aleluya Mostrado sangre en trono Porque Señor Todopoderoso reina Porque Señor Todopoderoso reina Porque Señor Todopoderoso reina Porque Señor Todopoderoso reina Aleluya Aleluya, aleluya Pequeños y grandes Aleluya, aleluya Levanten su voz Aleluya, aleluya Destruyendo de las Aleluya, aleluya De gloria Señor De gloria Señor Porque Señor Todopoderoso reina Porque Señor Todopoderoso reina Porque Señor Todopoderoso reina Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Tú, Rey Salvador Me diste vida, me diste amor Tu sangre, el precio pagó La fuente de vida, a mi vida llegó ¿Cómo fue que yo, sin darte nada Me amaste a mí, me diste a mí ¿Cómo fue que yo, sin darte nada Entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor De cómo el Salvador dio todo por un pecado La cruz su sangre marcó El Rey su vida entregó Y salvación al mundo dio Tú, Rey y Señor No soy esclavo Por ti libre soy Fiel, eres redentor Abriste el camino Y me diste perdón ¿Cómo fue que yo, sin darte nada Me amaste a mí, me diste a mí? ¿Cómo fue que yo, sin darte nada Entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor De cómo el Salvador dio todo por un pecado La cruz su sangre marcó El Rey su vida entregó Y salvación al mundo dio Y salvación al mundo dio La cruz habla de amor De cómo el Salvador dio todo por un pecado La cruz su sangre marcó El Rey su vida entregó Y salvación al mundo dio Y salvación al mundo dio Abriste la puerta Y puedo entrar Hoy vengo a adorar Al santo lugar Abriste la puerta Y puedo entrar Hoy vengo a adorar Al santo lugar Abriste la puerta Y puedo entrar Hoy vengo a adorar Hoy vengo a adorar Al santo lugar La cruz habla de amor De cómo el Salvador dio todo por un pecado La cruz su sangre marcó La cruz su sangre marcó El Rey su vida entregó Y salvación al mundo dio Y salvación al mundo dio Y salvación al mundo dio Su vida dio Y me has dado salvación De tu amor has derramado en mi corazón No sabré agradecerte lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora mi canción Yo te doy gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias Muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias 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 Señor Gracias 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 mi Señor Jesús Que nos oigan en todo el Distrito Federal Cántaselo fuerte Gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Yo te doy las gracias Muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Y ahora en tus propias palabras Levanta un cántico nuevo Dale gloria, dale gracia Oh, Cordero Santo Digno y volado Gracias Gracias Señor Digno, digno, digno No hay nadie como tú Señor Gracias, 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 Señor Muchas gracias, Señor 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 Solamente una palabra, solamente una oración Cuando llegue a tu presencia, oh Señor No me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar O el color de mi corona, si la llego a ganar Solamente una palabra, si es que aún me queda luz Y si logro articularla en tu presencia No te quiero hacer preguntas, solo una petición Y si puedes ser a solas, mucho mejor Solo déjame mirarte cara a cara Y perderme como un niño en tu mirada Y que pase mucho tiempo Y que nadie diga nada Porque estoy viendo al maestro cara a cara Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada Quiero amarte en el silencio y sin palabras Y que pase mucho tiempo Y que nadie diga nada Solo déjame mirarte cara a cara Y que nadie diga nada Y que nadie diga nada Solamente una palabra, solamente una oración Cuando llegue a tu presencia, oh Señor No me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar O el color de mi corona, si la llego a ganar Solo déjame mirarte cara a cara Aunque caiga derretido en tu mirada Derrotado y desde el suelo Tembloroso y sin aliento Aún te seguiré mirando mi maestro Cuando caiga ante tus plantas de rodillas Déjame llorar pegado a tus heridas Y que pase mucho tiempo Y que nadie me lo impida Que esperaba este momento Toda mi vida Que esperaba este momento La única razón de mi adoración Eres tú mi Jesús Único motivo para vivir Eres tú mi Señor Mi única verdad Mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor Eres tú Señor Y por siempre me alabaré Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie Y no hay nadie como tú La única razón de mi adoración Eres tú mi Señor Eres tú mi Jesús Eres tú mi Jesús Mi único amor Eres tú mi Señor Eres tú mi Señor Y por siempre me alabaré Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Eres tú Señor Tú eres todo poderoso Ven conmigo y vamos a alabar al Señor Aleluya Vengan y cantemos al Señor Vengan y cantemos al Señor A nuestro protector y salvador Con gracias en su presencia entrar Venimos en su honor Cantemos al Señor Vengan y cantemos al Señor Hay un gran esplendor Hay un gran esplendor En su presencia poder y belleza El Señor es rey Vengan y cantemos al Señor A nuestro protector y salvador Con gracias en su presencia entrar Venimos en su honor Cantemos al Señor Vengan y cantemos al Señor Hay un gran esplendor Hay un gran esplendor En su presencia poder y belleza El Señor es rey El Señor es rey Hay un gran esplendor En su presencia poder y belleza El Señor es rey Hay un gran esplendor En su presencia poder y belleza El Señor es rey Cantemos al Señor 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 Aleluya Oh gloria a ti Señor Cada vez más violencia Más maldad en la tierra Parece que el amor Ha muerto y la locura Reina sobre la humanidad Jóvenes acabados Niños abandonados Niños abandonados A precio de placer Y decidiendo solo El interés Donde queda la justicia Donde queda la justicia Y la venganza Donde queda el castigo Y la razón Donde queda la justicia Porque callas tu Señor Y nos olvidas Cómo puedes permitir Tanto dolor Dime dónde está aquel Dios El Dios de Elías Que de vez en cuando Se dejaba huir Cuánto tiempo tardará Aún tu espíritu En venir Necios Necios Como niños Torpes Cachorrillos Como nos gusta jugar Y nos gusta preguntar Aquello que hace tiempo Sabemos ya Dios aún sigue hablando Sigue aún contestando Y aquel que quiere oír Aún puede percibir Su voz de amor ¿Cómo puedo derramar Yo de mi espíritu Si mis hijos no se vuelven Hacia a mí? Ahora fiñete Como un varón valiente Yo hablaré Y tú me contestarás A mí ¿Dónde están aquellos hombres Como Elías Que dejaron todo Solo por seguirme a mí? Que rompieron compromisos Con el mundo Solo, solo por agradarme a mí ¿Dónde están aquellos tres Que en Babilonia Prefirieron ser quemados A ceder? ¿Dónde está aquel Daniel Que me adoraba? ¿Dónde está la santidad De aquel José? ¿Dónde está ese niño Que mató al gigante? ¿Dónde están los tesores De Josué? ¿Dónde están esas mujeres Entregadas como este? Jóvenes acabados Niños abandonados A precio de placer Y pagan inocentes Los errores de otros En el ayer Si mi pueblo se volviese Y me buscase Renovando así su entrega Y su fe Si me amasen Si me amasen Como aman sus caminos Si olvidasen los rencores Del ayer Yo abriría las ventanas De los cielos Y la tierra hoy fería mi poder Mientras tanto aún repito Como antaño Buscárme 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 Mientras tanto aún repito como antaño, buscadme, buscadme, buscadme y viviréis. Mientras tanto aún repito como antaño, buscadme y viviréis. Mientras tanto aún repito como antaño, buscadme y viviréis. Mientras tanto aún repito como antaño, buscadme y viviréis. Y cada golpe de la espada de Dios Es un par de locos, trompeta y enamor Cantos de rúbilo, cantos de rúbilo Cantos de rúbilo, cantos de límite Cantos de rúbilo, cantos de rúbilo Todos los que están contentos digan gloria a Dios Todos los que están libres digan gloria a Dios Hey, fuerte Y cada golpe de la espada de Dios Es un par de locos, trompeta y enamor Y cada golpe de la espada de Dios Es un par de locos, trompeta y enamor Cantos de rúbilo, cantos de rúbilo 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 Libertad, libertad Cantos de rúbilo, el oso del Señor Cantos de rúbilo, cantos de rúbilo Tú eres el rey lleno de infinito poder Tú eres el rey todopoderoso Estamos aquí para celebrarlo, para levantarte Levantar tu trono en medio de las naciones Vamos ahí Él es el rey infinito en poder Él es el rey de los cielos Seré para el siervo fiel Pues mi vida compró con su amor Él es el rey, lo confiesa mi ser Él es el rey de los cielos Mi vida la rindo a sus pies Él es rey sobre mi corazón Él es el rey, Él es el rey Él es el rey de mi vida Él es el rey, Él es el rey Reina con autoridad Su reino eterno es Su trono el cielo es Él es el rey que viene a su pueblo a llevar Él es el rey infinito en poder Él es el rey de los cielos Seré para el siervo fiel Pues mi vida compró con su amor Él es el rey, lo confiesa mi ser Él es el rey de los cielos Mi vida la rindo a sus pies Él es el rey sobre mi corazón Él es el rey, Él es el rey Él es el rey de mi vida Él es el rey, Él es el rey Reina con autoridad Su reino eterno es Su trono el cielo es Él es el rey que viene a su pueblo a llevar Él es el rey, Él es el rey Él es el rey de mi vida Él es el rey, Él es el rey Reina con autoridad Su reino eterno es Su trono el cielo es Él es el rey que viene a su pueblo a llevar Dile una vez más Él es el rey Él es el rey, Él es el rey Él es el rey de mi vida Él es el rey, Él es el rey Reina con autoridad Su reino eterno es Su trono el cielo es Él es el rey que viene a su pueblo a llevar Así es, Señor Declaramos eso, Señor, en esta noche Tú eres el rey Tú eres el rey, Señor Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán Quiero hacer misericordia honrando su amistad Y Siba le respondió Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey El último en la casa de Saúl Ya no será más aquel ¿A quien me avié le da valor? ¿A quién me avié le da valor? El rey te mandó a llamar El rey te mandó a llamar en esta hora Y escucha bien lo que Él quiere decirte en este momento Lo que era tuyo te devolveré Voy a restituir Lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no será más aquel A quien nadie le da valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer en la mesa del rey Vas a vestir las ropas del rey Hasta sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerás Una de las ropas del rey Tu vida nunca más será igual El rey te mandó a llamar Escucha bien lo que el rey te mandó a llamar Todo lo que el enemigo se robó El rey te mandó a llamar El rey te mandó a llamar Dame de tu eterna paz Dame de tu eterna paz Ayúdame a confiar en ti Porque mis fuerzas no puedo más Dame de tu eterna paz Dame de tu eterna paz Dame el don para esperar Ayúdame a confiar en ti Porque mis fuerzas no puedo más Tú eres mi sustento Señor Tú eres mi sustento Y tú mi creador Y la última palabra La tienes tú Haz que brote en mí Señor Haz que brote en mí Tu respuesta Dios No quiero ahogarme No quiero ahogarme En mi humanidad Haz que brote Haz que brote en mí Tu respuesta Dios No quiero ahogarme No quiero ahogarme En mi humanidad En mi humanidad Tú eres Señor Tú eres mi sustento Tú mi creador Jesús Y tú mi creador Señor Y tú eres mi sustento Y tú eres mi sustento Tú mi creador Señor Y tú eres mi sustento Tú mi creador Y tú eres mi sustento 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 Dile para nuestro Dios que Él no pueda contestar Todo lo que tienes que hacer es ir ante su trono celestial Y decirle a Jesús, ayúdame, necesito de ti Necesito de tu milagro, Señor Perdónate de Señor, solo tú Tú eres mi sustento Y tú mi creador Y la última palabra La tienes tú La tienes tú Oh, te amamos Ministra nuestras vidas, Jesús Ministra nuestras vidas, Jesús Solamente una palabra Solamente una oración Cuando llegue a tu presencia Oh, Señor No me importa en qué lugar De la mesa me haga sentar Y el color de mi corona Si la llego a ganar Solamente una palabra Si es que aún me quedo en vos Y si logro articular Tu presencia No te quiero hacer preguntas Solo una petición Y si puedes ser a solas Mucho mejor Solo déjame mirarte Cara a cara Y perderme como un niño En tu mirada Y que pase mucho tiempo Y que nadie diga nada Y que nadie diga nada Porque estoy viendo al maestro Cara a cara Cara a cara Que se ahogue mi recuerdo En tu mirada Quiero amarte Quiero amarte en el silencio Y sin palabras Y que pase mucho tiempo Y que nadie diga nada Solo déjame mirarte Cara a cara Si mis tesoros han perdido todo su valor Y en este mundo ya no encuentro más satisfacción Es porque he probado y he podido ver A Cristo Jesús Si todo es nada comparado a lo que hay en ti Lo que estimaba ya no es importante para mí Es porque he probado y he podido ver A Cristo Jesús A Cristo Jesús A Cristo Jesús Te deseo Más que a la vida Te deseo Más cada día 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 De rodillas Déjame llorar Pegado a Tus heridas Y que pase Mucho tiempo Y que nadie Me lo impida Que he esperado Este momento Toda mi Vida Amarte Amarte es tan fácil, es lo natural Y cada segundo es un regalo más Le pido a Dios más vida para yo quererte Le pido cada día que me enseñe a amarte Es que este amor que tengo día a día crece Prometo yo amarte ahora y por siempre Con cada sonrisa me enamoro más El tiempo se detiene al escucharte hablar En medio de las lágrimas me abrazarás No importa lo que pase si contigo puedo estar Le pido a Dios más vida para yo quererte Le pido cada día que me enseñe a amarte Es que este amor que tengo día a día crece Prometo yo amarte ahora y por siempre Le pido a Dios más vida para yo quererte Le pido a Dios más vida para yo quererte Le pido cada día que me enseñe a amarte Es que este amor que tengo día a día crece Es que este amor que tengo día a día crece Prometo yo amarte ahora y por siempre Prometo amarte por siempre Prometo amarte por siempre Voy a amarte por siempre Yo quiero amarte por siempre Quiero amarte por siempre O sea Por siempre Es que este amor es una amor que tengo día a día crece Es que este amor que tengo día a día crece Es que este amor que tengo día a día crece Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido El milagro más glorioso que yo he vivido Que después de malgastar el bloque no era mío No he tenido que pagar Traicioné a aquel que me perdonó la vida Humillé al que curó toda mi herida Y en mi oída coseché lo que merecía Y desvanecido en mi dolor En algún momento él me encontró Y he despertado en el redil no sé cómo Entre algodones y cuidados del pastor Y antes de poder hablar de mi pasado Me atraviesan sus palabras y su voz Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa Que no piense, que descanse, que no pasa nada Y dormido en su regazo lo he sabido Tengo vida, tengo dueño y soy querido He aprendido la lección del amor divino Que me transformó cruzándose en mi camino Y que dio a mi vida entera otro sentido Otra meta y otro fin Yo no sé lo que traerá para mí el mañana Pero sé que nunca se apagará su llama Salga el sol por donde quiera Él me ama Sé lo que es la gracia y el perdón Su misericordia es mi canción He despertado en el redil no sé cómo Entre algodones y cuidados del pastor Y antes de poder hablar de mi pasado Me atraviesan sus palabras y su voz Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa Que no piense, que descanse, que no pasa nada Y dormido en su regazo lo he sabido Tengo vida, tengo dueño y soy querido Tengo vida, tengo dueño y soy querido El despertado en el redil no sé cómo Entre algodones y cuidados del pastor Y antes de poder hablar de mi pasado Me atraviesan sus palabras y su voz Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa Que no piense, que descanse, que no pasa nada Y dormido en su regazo lo he sabido Tengo vida, tengo dueño y soy querido Y dormido en su regazo lo he sabido Y dormido en su regazo lo he sabido Música Tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí, con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder, necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Música Música Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí, con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora, me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré, te adoraré, cada día de mi vida. No puedo vivir, si no estás, junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré, te adoraré, cada día de mi vida. No puedo vivir, si no estás, junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Cada día de mi vida. No puedo vivir, si no estás, junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Música Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí, te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Música 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 Adorarte Cuando te viso ante ti Postrado a tus pies Y ofrezco mi vida Y mi corazón Señor Mi amor Mis manos Mi voz Ofrezco mi vida En adoración Adorarte Postrado a tus pies Y ofrezco mi vida Y mi corazón Señor Adorarte Mi amor Mis manos Mi voz Ofrezco mi vida En adoración Me rindo ante ti ¿Verdad? 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 Te vengo a buscar Hoy necesito adorarte Me vengo a postrar Hoy necesito llenarme Te vengo a buscar Hoy necesito adorarte Me vengo a postrar Hoy necesito llenarme Que tu presencia llene Todo este lugar Que tu presencia llene Todo este altar Lléname Lléname De ti Te vengo a buscar Hoy necesito adorarte Me vengo a postrar Hoy necesito llenarme Que tu presencia llene Todo este lugar Que tu presencia llene Todo este altar Lléname 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 De ti Oh 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 De ti Oh Míos Lléname Luz de mi vida Lléname 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 Fuente de agua viva Lléname Lléname Eres mi deseo Lléname Lléname Jesús Mi anhelo Que tu presencia Que tu presencia llene Que tu presencia llene Todo este lugar Que tu presencia llene Todo este altar Lléname 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 Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar, he probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado, por tu fidelidad. Y no me quiero conformar, he probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado, por tu fidelidad. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, que mi vida sea para ti. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Grande y poderoso, vencedor Dios del universo, redentor Tú eres Dios, mi Salvador, Cristo Señor No hay mejor lugar, mi Cristo Donde yo pueda habitar En tu presencia, mi Dios, me rindo Es donde quiero estar Te doy mi ser En mi vida tú eres Rey Te amaré Y cada día cantaré Grande y poderoso, vencedor Dios del universo, vencedor Tú eres Dios, mi Salvador, Cristo Señor Grande y poderoso, vencedor Dios del universo, vencedor Tú eres Dios, mi Salvador, Cristo Señor Te daré mi amor Y todo lo que soy Y todo lo que soy, haz tu obra en mí Te doy mi ser Te doy mi ser Tú eres Rey Tú eres Rey Tú eres Dios, mi Salvador, mi Salvador Tú eres Dios, mi Salvador, Cristo Señor Cristo Señor Cristo Señor Te daré mi amor Y todo lo que soy, haz tu obra en mí Mi vida te la doy Te daré mi amor Y todo lo que soy, haz tu obra en mí Te daré mi amor Y todo lo que soy, haz tu obra en mí Sobre todo estás tú Sobre todo estás tú El universo corre a ti Se rinden los reinos solo a tu voz Mi reino no es de aquí Mi tesoro está en ti Eres Rey Eres Rey Eres Señor Que tu gloria brille Que la tierra cante Que tu reino venga Y que tu pueblo grite El cielo gobierna El cielo gobierna Que el cielo gobierna Que el cielo gobierna Aunque venga oscuridad Tu luz resplandecerá Y toda rodilla a ti se doblará A ti se doblará Que tu gloria brille Que la tierra cante Que tu reino venga Y que tu pueblo grite El cielo gobierna El cielo gobierna Oh, oh, oh Cantamos aleluia, nuestro rey Cantamos aleluia, nuestro rey Cantamos aleluia, nuestro rey Cantamos Aleluya, nuestro Rey Cantamos Aleluya, Aleluya Cielo conviene 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 En mí Tú eres Dios Tú eres Dios Tú eres Dios Cielo conviene Cielo conviene Una lágrima a la noche Una larga, larga espera Al mismo tiempo en el silencio Tu viento, tu voz que sana Toda el alma, el corazón Y se lleva el dolor Tú eres mi fuente Tú eres mi Dios, mi sana voz Sopla, sopla el viento de tu amor Sopla, sopla Espíritu Danos vida, danos luz Llena de esperanza el corazón Y volver a comenzar Y volver a respirar Volver a respirar Te anhelo sobre todo Tú eres mi único tesor Mi alma pide tu amor Clama por ti oh Jesús Solo tú puedes darme Esperanza, sopla, sopla el viento de tu amor Sopla, sopla Espíritu Danos vida, danos luz Danos vida, danos luz Por ti Solo por ti Solo por ti Solo por ti Danos vida, danos luz Danos vida, danos luz Llena de esperanza el corazón Y volver a comenzar Y volver a comenzar Y volver a respirar Volver a respirar Grite fuerte Grite fuerte Grite fuerte Vamos a cantar juntos Este coro es muy sencillo Este coro es muy sencillo Me va a ayudar usted a cantar Al que está sentado En el trono Y al cordero Sea el honor Sea la gloria Sea la gloria Sea el dominio Por los siglos De los siglos Poderoso Dios Levante sus manos al cielo Y diga Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Al que está sentado Al que está sentado Al que está sentado Sea el dominio Sea el dominio Sea la gloria Sea la gloria Sea la gloria Sea la gloria Dígalo fuerte Sea el dominio Sea el dominio Sea el dominio Por los siglos De los hijos Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Poderoso Dios Mi alma clama por ti 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 Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Poderoso Dios 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 que antes yo fui, soy una nueva criatura, he nacido de nuevo, no puedo dejar de cantarle, no, 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 de cantarle a él, iba manejando por la carretera, diciendo aleluya y gloria a Dios, de repente me paró un policía, me dijo yo veo algo raro en ti, dime que estás tomando, que estás embriagado, yo le dije es un vino celestial. Y ahora no puedo callarme, tengo que decir lo que él hizo en mí, no puedo dejar de alabarlo, solo de pensar lo que antes yo fui, soy una nueva criatura, he nacido de nuevo, no puedo dejar de cantarle, no, 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 de cantarle a él. Me preguntarás, ¿por qué estoy tan feliz? Voy a testificar lo que él ha hecho en mí. Y no puedo callarme, tengo que decir lo que él hizo en mí, no puedo dejar de alabarlo, y solo de pensar lo que antes yo fui, soy una nueva criatura, he nacido de nuevo, no puedo dejar de cantarle, no, no puedo dejar de cantarle, no, 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 de cantarle a él. No puedo callarte, no puedo callarte No puedo callarte No puedo callarte, 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 no puedo callarte Todo lo puedes ver muy dentro de mí Lleva mi vida a una sola verdad Que cuando me miras nada puedo ocultar Sé que es tu fidelidad Que lleva mi vida más allá De lo que puedo imaginar Sé que no puedo negar Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Tus ojos revelan que yo Nada puedo esconder Que no soy nada sin ti Oh fiel Señor Porque todo, todo lo sabes de mí Cuando miras el corazón Y todo lo puedes ver Muy dentro de mí Lleva mi vida a una sola verdad Que cuando me miras Nada puedo ocultar Sé que es tu fidelidad Que lleva mi vida más allá De lo que puedo imaginar Sé que no puedo negar Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Cántaselo al Señor conmigo Todo mundo Sé que es tu fidelidad Que lleva mi vida más allá Yo sé que es tu fidelidad De lo que puedo imaginar Y yo sé que no puedo negar Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Díselo de nuevo al Señor Yo sé que es tu fidelidad Que lleva mi vida mucho más allá De lo que puedo imaginar Hoy yo sé que es tu fidelidad Hoy yo sé que es tu fidelidad Que no puedo negar Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Ponte de pie y vamos a adorar al Señor Adiós Soy, solo tuyo quiero ser Quiero regresar a mi dulce hogar Un lugar donde puedo crecer Solo no soy Vivo con seguridad Un momento ya llegó Para yo salir Cumplir tu voluntad en mí Puedo tomarlo, dejarlo Pero el tiempo está para recibirlo Escucha tu llamar Puedo soltarlo, guardarlo Pero el tiempo está para yo Por rendirme, escucha mi clamor Aquí estoy Porque se llama Después no va a servirte Aquí estoy Porque se llama Después no va a entregar toda mi vida a ti Aquí estoy Porque se llama Después no va a servirte Aquí estoy Porque se llama Después no va a entregar toda mi vida a ti Aquí estoy Hoy Quiero ser como tú Prepárame Señor Compierto con tu amor Yo quiero ser una luz al mundo Solo no soy Tú conmigo vas Juntos a salir Hacer tu voluntad Yo soy tuyo Y tú eres mío Puedo tomarlo, dejarlo Pero el tiempo está para recibirlo Escucha mi amor Puedo soltarlo, guardarlo Pero el tiempo está para yo Por rendirme, escucha mi clamor Aquí estoy Por rendirme, dispuesto no va a servirte Aquí estoy Por rendirme, dispuesto no va a entregar toda mi vida a ti Aquí estoy Porque me amas Dispuesto no va a servirte Aquí estoy Porque me amas Dispuesto no va a entregar toda mi vida a ti Aquí estoy Porque me amas Porque sé que tú me amas Aquí estoy Porque estoy Dispuesto no va a entregar toda mi vida a ti Aquí estoy Porque estoy Señor, te doy mi corazón Aquí estoy Porque estoy Dispuesto no va a entregar toda mi vida a ti Aquí estoy Aquí estoy Ahora puedo entender, lo que Él quiso hacer. Ahora puedo entender, por lo que has pasado Tú, ahora puedo ver Tu vida al pasar. Como Él te escogió y tu vida Él usó. A veces las tinieblas te quisieron opacar. Pero Tú seguiste firme, sin volver atrás. Gracias te doy, Señor. Tú de oírte soy osar. A través de todo Él pudo ser, Señor, Tu siervo fiel. No hubo precio, oh Señor, que Él no quiso pagar. No hubo una cruz, que Él no quiso llevar. Él dio toda su vida, por hacer Tu voluntad. Todo el mundo Él viajó, pero a su hogar al fin llegó. Ya Él está en tu presencia, y los ángeles le rodean. Su vestidura blanca, sobre su cuerpo resplandece. Su vestidura blanca, radiante está su rostro, al oír a Dios decir. Mi siervo has llegado, ya tu carrera terminó. Aquí estamos delante de Ti, Señor, en Tu presencia. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a Ti. Porque Tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor, una ofrenda de amor seré para Ti. Porque Tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para Ti. Aquí estoy, aquí estoy. Un sacrificio quiero ser, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a Ti. Porque Tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para Ti. Una ofrenda de amor seré para Ti, Señor, para Ti. Para Ti. Porque Tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para Ti, Señor, para Ti. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, mi Dios. Sí, Señor. Te ofrecemos, sacrificio Rey Mi ser, mi alma, mi cuerpo, mi Señor Delante de ti me postre Porque tú eres mi Dios Eres digno de adoración Una ofrenda de amor seré Para ti, Señor, solo para ti Porque tú eres mi Dios Digno de gloria, digno de honra Eres tu Señor Una ofrenda de amor seré Para ti, Señor, para ti Para ti ¡Santo! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Porque tú eres mi Dios Eres digno de adoración Una ofrenda de amor seré Para ti Para ti ¡Gracias a Dios! Dios de pactos Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Que guías mi destino Dios de pactos Confío en Dios Confío en tus promesas Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia Por tu gracia estoy aquí Por tu gracia estoy aquí En la intimidad Al abrigo de tu gloria Puedo estar Puedo estar Junto a ti Al ver tu santidad Estoy maravillado Ante ti Y tu amor Nunca más seré igual Al salir de este santísimo lugar Dios de pactos Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy Aquí Tengo redención Por la sangre que descansa En tu altar Para mí Para mí La gracia y el perdón Son los frutos de vivir De un comienzo Y adoración Y adoración Que guías mi destino Dios de pactos Dios de pactos Que se oye a la puerta Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Dios de pactos Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tus promesas Por tu gracia estoy Estoy aquí Por tu gracia Estoy aquí Estoy aquí Aplauda su grandeza Aplauda su realeza Aplauda su grandeza Aplauda su grandeza Levante su voz Y empiece a adorarle Es un Dios de jubilón Es un Dios de adoración Es un Dios de gloria Es un Dios de victoria Oh mi hermano Tenemos el privilegio De estar en su lugar Santísimo Levante su voz más fuerte Que nos escuche Miami En adoración Que nos oiga en adoración Que nos oiga en adoración Que nos oiga adorando Que nos oiga bendiciéndole Tú eres un Dios de gloria Un Dios de amor Un Dios de victoria Un Dios de gloria A ti Señor Rendimos el honor Ya se cansó de adorarle No se canse de adorarle Es un Dios de pactos Escuche una de las promesas Él te ha prometido Que nunca te dejará Y nunca te desamparará Siempre estará a tu lado Siempre te protegerá Siempre te cuidará Oh levanta tu voz Y adora 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 Bendicele Dios de pactos Dios de pactos Dios de pactos Dios de pactos Que guardas Que guardas Que guardas tus promesas Que cumplas tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Por tu gracia estoy aquí Miren si le va a aplaudir hágalo con todo su corazón Con toda su fuerza Con... He... He... Aleluya! Que grande Dios de pacto que tenemos este año ¡Gracias! ¡Gracias! Música En los montes, en los valles exaltamos al que es digno de alabanza En las costas de los mares, levantamos el sonido de esperanza Aclamamos, aclamamos, hacemos hoy la voz de sol alabanza Con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre Oh 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 Es el gozo de toda nación Donde la tristeza es gozo El llanto es alegría Subamos a adorar al gran rey En los noches, en los bares Exaltamos al que es digno de alabanza En las costas de los mares Levantamos un sonido de esperanza Acabamos, atramamos Hacemos oír la voz de su alabanza Con las manos, en lo alto Exaltamos al que reina para siempre Oh, no los oigo Oh, oh, oh Subamos a adorar en el monte de Sion Es el gozo de Puerto Rico Donde la tristeza es gozo El llanto es alegría Subamos a adorar al gran rey En los noches, en los bares Exaltamos al que es digno de alabanza En las costas de los mares Levantamos un sonido de esperanza Acabamos, acabamos Hacemos oír la voz de su alabanza Con las manos, en lo alto Fuerte Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Con ustedes Con ustedes Con el fin de darle alabanza Al mismo que ha cambiado Mis lamentos por la danza Mi boca no sé casi Sigo adorándolo Dígatran, diga, seguiremos exaltándolo Glorificándolo Y honrándolo Sus nombres altos Seguiremos levantándolo Oye, con las manos arriba, mi gente Oye Lo que va a aparecer, lo que ponga su mano arriba Y me den un grito de júbilo Dice Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vamos Oh, 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 oh En los montes En los montes, en los valles Exaltamos al que es digno de alabanza En las costas de los mares Le damos un sonido de esperanza Aclamamos, aclamamos Hacemos oír la voz de su alabanza Con las manos en lo alto Exaltamos al que es digno de alabanza Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quiere Puerto Rico con tu mano arriba Oh, 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 oh Gracias por ver el video 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 Dios ha sido bueno 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 Dios Su bondad me alcanzó Su amor me rescató Su gracia me salvó Bueno es Dios Por eso cantaré Y siempre alabaré Y nunca olvidaré Bueno es Dios 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 ha sido bueno 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 Y yo quiero serle fiel, lleno es Dios. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Dios, lleno es Dios, lleno es Dios. Ahora quiero escucharlos a ustedes, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar, ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. En el mundo hay más del 40% de la población total que no han escuchado el nombre de Jesús. Esto representa 2.4 mil millones de personas. No lo han oído ni en una canción, no lo han leído en sus libros de historia. La mayoría, la mayoría ni tiene libros de historia porque ni tienen alfabeto. Una gran parte de ellos son las etnias que viven aislados de la sociedad, en las montañas y en los desiertos del mundo. Marginados y olvidados por los demás. Mientras que la iglesia del Señor perdemos el tiempo en discusiones, pleitos y divisiones. Estos miles de millones se van a una eternidad sin Jesús. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar, ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Dice Romanos capítulo 10 verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si nadie les predica? Qué hermosos son los pies, los que anuncian la paz. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no la puedes esconder, no te puedes callar, ante tal necesidad. Enciende una luz, enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brille en todo lugar. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes esconder, no te puedes callar, ante tal necesidad. Enciende una luz, enciende una luz, enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no la puedes esconder, no te puedes callar, ante tal necesidad. Enciende una luz, enciende una luz en la oscuridad. Jesucristo dijo, por tanto id y haced discípulos a las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Enciende una luz, enciende una luz en la oscuridad. Y he aquí que yo estoy con vosotros. Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz ¡Arco barrientos! Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redimió Y su Espíritu Dios Para darnos poder Y ser testigos de Él Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Trayendo desesperanza Y nuevas de salvación Y su amor nos impulsa No nos podemos callar No nos podemos callar Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz ¡Arco! Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redimió Y su Espíritu Dios Para darnos poder Y ser testigos de Él Y ser testigos de Él ¡Danilo Montero! ¡Arco barrientos! Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Trayendo desesperanza Trayéndoles esperanza Y nuevas de salvación Y su amor nos impulsa No nos podemos callar No nos podemos callar No nos podemos callar No nos podemos callar Anunciaremos al mundo Su amor y verdad ¿Alguien puede decírame? Somos el pueblo de Dios Somos el pueblo Somos un pueblo especial Muy especial Muy especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redimió Y su Espíritu Dios Para darnos poder Y ser testigos de Él ¡Canten con nosotros! ¡Llevaremos! Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación A cada pueblo y nación Trayéndoles esperanza Y nuevas de salvación Y nuevas de salvación Y su amor nos impulsa No nos podemos callar Anunciaremos al mundo De su amor y verdad De su amor y verdad Sí, Señor Anunciaremos Tu amor Y tu verdad Amén 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 Gracias por ver el video. Alza tus manos hacia el cielo, celebra la grandeza del Señor, mando de alegría te ha vestido, con gloria en lugar de aflicción. Alza tu vista hacia el cielo, cercana está tu redención, proclama libertad a los cautivos, declara sanidad del corazón. Es día de jubileo, vamos a celebrar, es tiempo de gozarse en la casa de Adonai. Es día de jubileo, alegra el corazón, hagamos una fiesta en la presencia del Señor. Alza tus manos hacia el cielo, celebra la grandeza del Señor. Manto de alegría te ha vestido, con gloria en lugar de aflicción. Alza tu vista hacia el cielo, cercana está tu redención, clama libertad a los cautivos, declara sanidad del corazón. Es día de jubileo, vamos a celebrar, es tiempo de gozarse en la casa de Adonai. Es día de jubileo, alegra el corazón, hagamos una fiesta en la presencia del Señor. Oh, 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 alegrate hoy, oh, 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 y gozate de él, oh, 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 alábalé. Es día de jubileo, vamos a celebrar, es tiempo de gozarse en la casa de Adonai. Es día de jubileo, alegra el corazón, hagamos una fiesta en la presencia del Señor. Es día de jubileo, vamos a celebrar, es tiempo de gozarse en la casa de Adonai. Es día de jubileo, alegra el corazón, hagamos una fiesta en la presencia del Señor. Hagamos una fiesta en la presencia del Señor. Hagamos una fiesta en la presencia del Señor. De mi alma he quitó toda culpa y dolor, él me dio nueva canción y me gozo en su amor. De mi alma he quitó toda culpa y dolor, él me dio nueva canción y me dio nueva canción. Tu dulce amor, falsa muestra mi vida, se derramó para darme salvación. Tu hijo fue el precio por mis pecados, su sangre es el sello de mi redención. Y no tengo más que mi vida para dar, mi voluntad y lo que soy, ofrendas son en tu altar. Y mi decisión es vivir solo para ti y responder a ese amor que conquistó mi corazón. Tu dulce amor, falsa muestra mi vida, se derramó para darme salvación. Tu hijo fue el precio por mis pecados, su sangre es el sello de mi redención. Y no tengo más que mi vida para dar, mi voluntad y lo que soy, ofrendas son en tu altar. Y mi decisión es vivir solo para ti y responder a ese amor que conquistó mi corazón. Y no tengo más que mi vida para dar, mi voluntad y lo que soy, ofrendas son en tu altar. Y mi decisión es vivir solo para ti y responder a ese amor que conquistó mi corazón. Señor, después de haberte alabado. Queremos entrar a tu lugar santísimo, queremos contemplar tu rostro, Señor, habitar en tu presencia. Purificanos, Señor, limpianos, renuevanos. Renuévame, Señor Jesús. Renuévame, Señor Jesús. Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí. Necesita ser cambiado, Señor. Necesita ser cambiado, Señor. Renuévame, Señor Jesús. 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 Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Necesita más de ti Necesita más de ti ¡Aleluya! ¡Oh Dios, queremos ser ese pueblo! Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar La belleza La belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá Siempre resplandecerá La belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá Ahora vamos a escuchar Únicamente a las mujeres cantando Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar Todos los hombres canten conmigo Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar Todos juntos vamos a declarar Su belleza La belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá La hermosura de mi Señor La hermosura de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá Vamos a decirle a Él La hermosura de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá Vamos a decirle a Él La hermosura de mi Señor En tu propio cántico Empieza a levantar tu voz Y decirle Señor Vamos a decirle a Él Vamos a decirle a Él Que Él es hermoso En tu propio cántico Empieza a levantar tu voz Y decirle Señor Vamos a decirle a Él Que Él es hermosura de mi Señor Tú eres bello Señor Eres hermoso Y creía la borra Y creía la borra Digno eres tú 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 Cuando eres tú Amasará Aurea Jungle 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 Aurea Jungle